La Jefatura Provincial del Registro Civil de la SUAI, ubicada en el sector del Parque Luis Cordero, inició este jueves su traslado hacia una edificación ubicada en la calle Padre Aguirre 1386 y Pío Bravo, sector Parque María Auxiliadora, en donde permanecerá por tres meses, mientras se ejecutan los trabajos de remodelación de su edificio, como parte de la modernización que atraviesa la entidad. El edificio, a partir del día de lunes, entra un proceso de remodelación completo, prácticamente lo que queda en pie es la fachada únicamente. Vamos a tener un edificio moderno, un edificio de lujo, va a contar con ascensor este edificio, pues para las personas que tienen discapacidad, baños especiales para ellos, accesos para ellos, pues la visión del Registro Civil precisamente es de atender a todos estos sectores de la mejor manera. Acompañado de un edificio completamente renovado, vamos a tener tecnología de punta, equipos modernos, las huellas nunca más es con manchada de dedos, tendremos lectores biométricos para tal efecto, la firma es digital, y el concepto más importante es el concepto de ventanilla única. Con el traslado se estima que luego de un par de días, el Registro Civil atenderá en su nueva casa del sector del Parque María Auxiliadora. Mientras tanto, para cubrir la demanda, los servicios de cedulación por primera vez y renovación se los brindará en su agencia de la Feria Libre, los servicios de datos de filiación, partidas de nacimiento computarizadas en la del terminal terrestre. Con estos cambios, el Registro Civil demanda de la ciudadanía disculpas por las molestias ocasionadas, y se señala que son necesarios, sin embargo, para poder entregar la nueva cédula con los 16 niveles de seguridad. Documento que entre noviembre y diciembre de este año será entregado en algunas instituciones públicas y universidades como inicio en la práctica del nuevo sistema de cedulación.